Hola, este es el curso de armonía de laescuelademusica.net Es un curso gratuito y online con el cual aprenderás todo lo que te interesa saber acerca de la armonía musical y los acordes Y recuerda suscribirte Hola, en el curso de armonía de laescuelademusica.net estamos haciendo un pequeño repaso de las cosas más básicas que nos vamos a encontrar y bueno, hemos visto ya sobre las escalas y sobre formación de acordes habíamos visto que para hacer un acorde mayor necesitamos una tercera mayor todo esto lo tenéis en el curso de escalas y acordes que tenéis en laescuelademusica.net también, así que si tenéis dudas consultadlo, vamos a estudiarlo porque nos va a venir muy bien vamos a ver qué pasa con la quinta, ¿no? porque este tema también lo habíamos estudiado anteriormente pero lo vamos a revisar un poco la quinta, la quinta es un intervalo por ejemplo entre do y sol tenemos una quinta esta quinta vemos que tenemos un tono un tono, un semitono y un tono ¿de acuerdo? tono, tono, semitono y tono ¿qué ocurre si yo a esta quinta el sol le quito un semitono? pues que tendremos el intervalo que habrá entre do y sol memor ahora va a ser tono, tono semitono y otro semitono un semitono menos a esta quinta la do sol la llamamos quinta justa ¿vale? y a esta quinta la llamamos quinta disminuidas las quintas y las cuartas son intervalos que llamamos justos entonces si les quitamos un semitono tendremos una una quinta disminuida por el contrario por el contrario si le añadimos un semitono que sería el caso de poner sol sostenido ahora tendré un tono tono, semitono y un tono y medio tono, semitono porque le he añadido otro la diferencia es mucha esta es una quinta justa quinta disminuida quinta justa quinta aumentada suena muy diferente simplemente el hecho de cambiar un semitono ya me ha hecho que esta que el sonido en sí sea muy diferente y si yo esto lo aplico a un acorde pues obviamente vamos a tener lo mismo ya habíamos visto que para hacer un acorde tenemos que hacer coger su tónica su tercera y su quinta ¿os acordáis? do mayor do mi sol ahora ¿qué pasa si ahora hago esto? do mi sol bemol es un acorde disonante es un acorde que lleva una tercera mayor y lleva una quinta disminuida ¿vale? tercera mayor quinta disminuida a este acorde le llamaremos do bemol cinco lo anotaremos así el acorde de do y luego un pequeño bemol con una quinta pero ¿qué ocurre si yo ahora en vez de sol pongo sol sostenido? el mismo acorde tendré un acorde que va a ser un acorde aumentado acorde mayor do mi sol acorde aumentado do mi sol sostenido ¿de acuerdo? el acorde aumentado el acorde aumentado que se podría poner así do sostenido cinco sería do con una tercera mayor y una quinta aumentada esto lo aplicaremos a todos los demás acordes lo único que tenemos que hacer es respetar siempre las distancias entre los diferentes entre los diferentes grados del primer grado al tercero dos tonos del del tercero al quinto dos semitonos y aquí sería dos tonos del primero al tercero y del tercero al quinto un tono y dos semitonos bien ya tenemos dos acordes diferentes este acorde muchas veces lo encontraréis también así esto también es do aumentado ¿vale? y algunas veces incluso así do más cinco digo porque si miráis por ahí en partituras en internet buscáis en google y todo eso lo vais a encontrar bien hemos visto un acorde mayor hemos visto un acorde mayor con quinta disminuida y un acorde mayor con quinta aumentada esto tenéis que tocarlo en vuestro instrumento ¿de acuerdo? que sea la guitarra el saxo porque en un saxo puedes hacer el arpegio aunque no puedas tocar las tres notas en el audio si puedes hacer do mi sol con vuestro saxo o do mi sol quinta aumentada o do mi sol y si lo podéis cantar mejor vamos a ver con la guitarra igual si son guitarristas do mi sol do mi sol sostenido ¿de acuerdo? do mi sol natural y el do sol bemol aquí es difícil ponerlo en la guitarra así que puedo aquí lo tienes do mi sol bemol acorde de quinta disminuida trabajar nuestro instrumento el que sea porque esto tiene que estar muy claro a la hora de estudiar armonía todas estas notas tienen que aparecer en vuestra cabeza completamente claras el objetivo de este curso es poco a poco ir consiguiendo esto que no tengáis ninguna duda en cuanto a que nota viene en que acorde etcétera etcétera o que notas me interesa utilizar tanto en escalas como en acordes y también por supuesto poder interpretar correctamente los cifrados es cuando tengo acordes cifrados como aquí que me los he bajado de internet o los he comprado en un libro lo que sea yo entienda que es lo que está pasando con ese acorde y por qué es el cifrado ese bien pues seguimos en el próximo tutorial acordaros de suscribiros en escuelademusica.net solo tenéis que entrar en la página web y en el formulario poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico para que lo llegue semanalmente el boletín con los nuevos cursos y novedades bien nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!